Siendo hoy día, sábado 17 de abril de 2016, exactamente 7 de la noche con 5 minutos y ya termina el movimiento. Siento un temblor, no sé si fue muy elevado, muy grande, por lo menos de unos 3, 2, 1 minuto 15 debe haber sido, que hasta ahora se sigue moviéndose. Todo fue en silencio, en este momento recién están saliendo los perros, están saliendo todos. Sigue, la tierra sigue moviendo, el agua, el agua del pozo está que se derrube. El temblor no, no para, sigue, sigue moviéndose. Aquí se ve más claro el agua, como va saliendo, porque el movimiento sigue. Como que por fin ya va bajando el sismo. No se pudo grabar en el mismo momento, porque fue tan grande el movimiento. Era un poco peligroso trasladarse a ver la cámara, pero después de que ya pasó un poco. Pero aún siendo el tiempo del video, ya llegó a 2 minutos y sigue moviéndose. La tierra sigue moviéndose. Entonces, algo está sucediendo en el mundo, como dicen las escrituras. Se oirán temblores, rumores de guerras. También habrán terremotos en varios lugares, entonces eso es lo que estamos observando. Y un tiempo como este es lo más glorioso, porque no se debe tener miedo en estos momentos. Porque esta tierra tiene que ser transformada, tiene que ser quemada, porque ya se lo hizo en el primero. Tres cosas deben suceder. Ya fue bautizada la tierra. Segundo tiene que ser restaurada por fuego, para irse al milenio. Tanto esta tierra como el ser humano que está hecho de tierra, también tiene que pasar por ahí. Voy a tener aún ahí en las grabaciones, como son ya el resto que se quedó moviéndose las macetas. Fue muy dura, muy tremendo esto. Como se vio el agua, se salía por todo lado de la poza, de las tilapias. Voy a traerme un poquito para acá. Justo hoy día estaba realizando la limpieza del vehículo. Y la moto se miraba cómo se movía. No sé, el vehículo cómo sería. Lo que se movía. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh, el sacerdote! ¡Aleluya! Bueno, hasta aquí esta filmación, una evidencia de aquí de Milagro Ciudadela de las Piñas. A las 7 de la noche con 5 minutos sucedió esto de este día sábado en el mes de abril del 2016. Cerramos.